Sobre la piscina de Pérez Celedón, ya es un convenio que está a punto de vencerse y a nosotros nos preocupa mucho como Instituto Costa Rica de Deportes y Recursión que durante tanto tiempo no se haya hecho nada y tenemos que correr a ver si se da una ampliación a ese convenio y si no lamentablemente vamos a tener que ver qué hacemos con esos recursos. Estas declaraciones del Ministro de Deportes sobre el futuro de los dineros destinados desde hace cuatro años para una piscina en Pérez Celedón, tuvo réplicas en el Consejo Municipal de esta semana. Parte de lo que se había conversado en su momento es que habíamos tenido una visita del señor Ministro de Deporte que fuimos a los diferentes sitios, que les expusimos el proyecto, que les dijimos los contenidos presupuestarios que se requerían y pues él nos hizo muy amablemente gestiones por medio de INDER que también lo mencionó en el video él, para poder contar con recursos necesarios para esta primera etapa que en su momento cuando se subió la contratación inmediatamente no se pudo hacer porque ya cuando se había subido los costos pues superaban mucho la cantidad de contenido presupuestario que se tenía. Los regidores también comentaron sobre el futuro del proyecto que fue anunciado por el entonces Ministro de Deportes Hernán Solano en noviembre de 2020. Yo le pediría respetuosamente un informe detallado de las acciones que se han hecho en esos cuatro años porque lo que me preocupa es que hace cuatro años que ese convenio se firmó y bueno, como decimos popularmente no se ha puesto la primera piedra yo tengo entendido que hay acciones que se han realizado pero para efectos de la transparencia y la tranquilidad digamos de la población y sobre todo también de los atletas inmersos en la disciplina de la notación creo que un informe bien detallado sería de tranquilidad para todos. A veces las declaraciones del ministerio o del mismo gobierno no la fundamenta bien o tal vez no dice las cosas como deben de ser porque ellos pretenden un proyecto a nivel cantonal a beneficio de todo el cantón de Pérez Celedón pero no dicen que los fondos que dan son insuficientes para poder trabajar con esto. Sé que la municipalidad, el consejo actual y el anterior también ha estado trabajando en proyectos por etapa y estamos esperando también la resolución del INDER, la DEMDA que se está trabajando para poder trabajar con esa parte. Usted menciona con el tema que salió ayer de la noticia sobre el dinero, el financiamiento a la piscina lo que pasa es que esa noticia no sale de la boca de un rumor, es información oficial y entonces digamos se requiere profundizar sobre el tema para ver exactamente qué garantía o qué seguridad hay de que esa adenda o lo conversado se mantiene. En la alcaldía indican que ellos esperan una extensión del acuerdo. El contrato inicial que se había firmado vencía en marzo 25 o vence en marzo 25 fue parte de lo que se conversó con el señor ministro de deportes y se le planteó a él y se envió a junta directiva de ICODER una propuesta de adenda para extender este convenio hasta abril 2028. Estamos a la espera de que llegue la adenda nada más para firmarla y curiosamente pues fue parte de la gestión que se había conversado en su momento y entonces también estoy redactando una nota para enviársela al señor ministro pues mostrándole la preocupación de mi parte ya que pues son proyectos que hemos venido y hemos expuesto al consejo municipal y a la ciudadanía. La piscina olímpica fue tema en el consejo municipal de esta semana en nuestro cantón.